Luis Carlos Rendón Gómez Ciclista recreativo de la zona nordeste del municipio de San Roque Bueno mi gente, buen día para todos Este año hemos realizado acá en nuestro municipio de San Roque Tres eventos muy importantes para la comunidad sanrocana Y de los demás municipios del nordeste como son La rodada con Juan Trochas que la hicimos iniciando el año en el mes de enero En el mes de julio realizamos la travesía oficial En el 2 de julio realizamos la travesía oficial en el municipio de San Roque Pedaleando por la vida Con un recorrido de unos 68 kilómetros Por el municipio de Cisneros, La Quiebra, Santo Domingo Al llegar nuevamente a San Roque Y el tercer evento que realizamos durante este año Fue la travesía en San José del Nuz, en el corregimiento de San José del Nuz En Rodando en mi cumple Esa travesía la realizamos el 5 de julio Asistieron más de 100 personas, 100 ciclistas Lógicamente la mayoría de todos recreativos Y nos fue muy bien en este recorrido Bueno, un agradecimiento muy especial a toda la comunidad sanrocana Y principalmente a las entidades que de una u otra forma se han vinculado y han patrocinado el evento La travesía de San Roque Como son COS San Roque Cooperativa de ahorro y crédito en San Roque, Antioquia Año tras año se ha vinculado a nuestro evento Esperamos contar siempre con su apoyo Y a las administraciones municipales Que año tras año y en esta ocasión En nuestra administración En la administración que tenemos en el momento Nos apoyaron también Igual que las administraciones anteriores Esperamos contar con la próxima administración En la próxima alcaldía Con todo el apoyo para realizar eventos ciclísticos en nuestro municipio Tenemos varios eventos para rescatar Como son la escalada desde las partidas de San Roque hasta San Roque Ese es uno de los eventos que tenemos proyectados Y el otro es rescatar en la fecha del 20 de julio Para realizar también un evento ciclístico acá Una carrera de ciclismo a nivel recreativo Bueno, estoy invitando a toda la gente A la comunidad San Rocana Y no solamente a la comunidad San Rocana Sino a todas las personas Los líderes Las personas que practican el deporte Que practicamos el ciclismo Y aquellas personas que también salen a caminar Que salen a hacer su ejercicio matutino A las personas que asisten a los gimnasios Continuar Continuar rodando Continuar rodando los que pedaleamos Por la vida Pedaleando por la vida También todas estas personas que practican Y hacen deporte Que hacen sus caminadas diariamente A continuar con un estilo de vida saludable Que es lo que queremos en nuestro municipio No solamente en nuestro municipio Sino en toda la zona nordeste Mandalena Medio Y por qué no En todo el departamento de Antioquia Lo que necesitamos es fomentar La salud El deporte La recreación Cultura En toda nuestra zona Nos esperamos un próximo 2024 Llenos de mucha vitalidad Y mucha salud Para continuar con nuestro deporte Que nos gusta tanto en nuestro municipio Mayo La cafe Me La care La La Gracias.